Buenos días, October 2020 Update, está a la vuelta de la esquina y pues ya está aterrizando calientita porque pues obviamente está dando los últimos retoques, los grandes de remote y la próxima gran actualización semestral ya está con nosotros así es que quédate para saber todos los detalles de cómo poder descargarla e instalarla en tu computador todo esto y más a continuación, ya sabes, no te despegues desde tu monitor Microsoft sigue apostando por los lanzamientos graduales por una razón muy sencilla y lo que es la seguridad desarrollar actualizaciones de gran escalado con ciclos semestrales supone un desafío importante mis queridos amigos y aunque es cierto que el canal Insider ayuda considerablemente a detectar posibles errores y fallos con estos ciclos de desarrollo tan cortos es imposible garantizar que una actualización de este tipo llegara en perfecto estado de usuario, pero dejémonos un poquito de palabrería vamos a ver cómo se descarga de la forma oficial y también de una forma alternativa que es también segura y no te va a dar ningún problema Muy bien amigos, lo primero que hay que hacer, ya sabes, te voy a dejar los enlaces en la descripción de este video aquí irnos directamente a lo que viene siendo nuestro explorador, nuestro navegador, ¿vale? y vamos a escribir lo que es Media Kraton Tools, de todos modos como dije estaba buscando otra cosa, Media Kraton Tools, ahí está la página oficial de Microsoft, ahí lo tenemos y vamos a descargar la herramienta que dice no la de actualizar ahora sino descargar herramienta o ahora la herramienta damos un clic aquí y nos va a descargar esta cosita llamada Media Kraton Tools si te das cuenta, en automático, voy a darle aquí un clic para mostrar la carpeta tiene algo peculiar este instalador, ¿no? o este post instalación tiene ya la terminación 20H2 si te descarga el repositorio anterior y no tiene este último sufijo o prefijo que es 20H2, significa que te está descargando la Media Kraton Tools pero la anterior, la 2004, por ende, no te va a servir esto lo está poniendo los servidores Microsoft progresivamente, ¿vale? la que sí te puede dar inclusive inmediatamente esta versión o este .exe recuerda que es la de microsoft.com slash asegúrate que diga es guión es ¿vale? para que posiblemente puedas descargarlo de forma oficial lo único que tienes que hacer una vez ya dicho esto es darle un clic derecho por favor a la herramienta de Media Kraton Tools y ejecutarla con privilegios de administrador nos va a aparecer esta ventanita emergente, le decimos que sí vamos a minimizar, minimizamos esta parte de acá esto va a realizar ciertos cambios y esta herramienta también nos ayuda a migrar directamente de la antigua versión a la nueva ojo, no es aconsejable, no es recomendable porque cambiaron muchas cosas a nivel raíz del sistema y bueno, puede colapsar el equipo todos estos detalles los vamos a explicar en un streaming que te voy a dejar el enlace también acá abajo en la descripción del video donde vamos a resolver todas esas dudas que como ya es tradición en el canal de Oikron cada vez que llega un update macro o pequeña de Windows 10 ¿sale? entonces cada mitad es de año vamos aquí a darle en aceptar esto ya te lo sabes de cajón y para los que apenas van llegando pues es básico nada más es darle ciertos clics y bueno, esperamos a que recopile cierta información listo, y aquí es donde te digo aquí te da la oportunidad de herramienta de directamente poner si queremos actualizar el equipo ahora no lo vamos a realizar queremos descargar lo que viene siendo la ISO vamos a seleccionar la segunda opción vamos a darle en siguiente dejas tildada esta opción para que descargue la ISO acorde a tu hardware que tienes ¿sale? le damos un clic en siguiente y aquí nos puede derivar dos opciones que descargue la ISO para poderla bootear posteriormente en lo que deseamos desde DVDs hasta unidades virtuales o máquinas virtuales o de una vez montarla, hacer el boot de un pendrive, una USB que tiene que tener como mínimo 8 GB para poder ser booteado en mi caso me interesa la ISO vamos a seleccionarla, le damos en siguiente deseamos o decimos donde la va a guardar voy a decirle que está por defecto que se vaya a documentos y solamente hay que esperar a que termine el proceso de su descarga eso es todo lo que tienes que realizar para descargar la ISO de October Update 2020 una vez que tú realizas este proceso esperas y si no te da la herramienta por X o por Y razón lo vamos a hacer ahora de la siguiente forma ¿vale? esperamos un poco una vez que termina pues obviamente de pues de compilar vamos a finalizar nuestro pues ya nuestro gestor de descargas ¿si? de la media Kraton Tools ahí está limpiando pues obviamente todo lo que generó de caché y parte de lo que viene siendo en segundo plano dentro de nuestro sistema y esto va a desaparecer en automático de ahí si no quieres descargarla con la página oficial para que no haga todo este embrollo también hay una página muy buena que te estoy dejando ya dije todos los enlaces están en la descripción del video una muy conocida llamada TechBench sale de Wazor ¿vale? es una página que pues nosotros como material técnico o los técnicos en curso de los que pues amamos el ecosistema de Microsoft Windows pues nos metemos para descargar ISOs no solamente de esta compilación sino también de obviamente de la parte de evaluation y también inclusive máquinas virtuales estos están conectados directamente a servidores Microsoft no creas que están en otras cosas truchongas no también está directamente servidores Microsoft y no hay problema seleccionas obviamente el Windows final seleccionas ahí la opción de Windows 10 versión 2009 20 H2 ¿sale? y ahí vas a seleccionar obviamente la que dice Windows 10 también aquí tenemos lo que es la Home China para ese tipo de continente asiático pero lo que viene siendo acá es todo una TU como la que también descargamos con la media Kraton Tools de ahí después seleccionas el idioma en el que tú deseas descargar pues obviamente esta ISO en mi caso va a ser español ¿sí? y vas a seleccionar la arquitectura que tú deseas 64 o 32 bits ¿sale? la seleccionas y le das un clic en descargar y se acaba pues completamente todo el escenario ¿sale? cualquiera de las dos formas que tú desees descargar la compilación lo puedes hacer sin ningún problema por último pues ya sabes voy ahorita a ejemplificar esto en una máquina virtual ya preparada le puse 4 cores le puse 2 GB de RAM ¿sale? es más voy a aumentarle porque ahorita ya de hecho el mínimo recomendado sí o sí es que tenga 4 GB y eso estamos en el mínimo recomendado obviamente ahí dice en la página oficial que es mucho menos pero ya no es óptimo para una máquina con menos de 4 la verdad es que sí ¿sale? el equipo es un quad core 4 núcleos 4 hilos ¿sale? y ya está voy esto a poner la ISO donde se descargó previamente que está directamente en la carpeta o el directorio documentos ¿sale? desde aquí voy a abrir y voy a darle en OK ¿vale? voy a darle en Power Virtual Machine estamos ahorita estoy virtualizando directamente en un Bingware World Station 16 es donde ahorita vamos a hacer toda la prueba esto voy a darle un control al suprimir porque me ganó la instalación ahí está y el método de instalación yo me imagino que es la tradicional ya lo estamos viendo eso también lo puedes probar si tú gustas en el hipervisor de Microsoft que es Hyper-V y también te va a dar yo creo que una eficiencia de maravilla ¿vale? aquí ya es cuestión de gustos ¿cuál es mejor? Bingware o Hyper-V es cuestión de gustos dependiendo tus necesidades VirtualBox también es bueno VirtualBox ha estado mejorando bastante la parte de Oracle y pues mil respetos ¿no? para más información ya saben pueden adentrarse y sumergirse al canal de Mariano ¿sí? nuestro gran amigo y colaborador que está ahorita en vacaciones pero puedes encontrarlo acá en el canal bueno sin más chicos pues aquí solamente tenemos que poner bueno aquí no tengo clave de producto como dije descargó una TU de la media Kraton Tools voy a ponerle aquí lo que es Windows 10 Pro voy a darle aquí en siguiente aceptamos términos de licencia siguiente avanzado y siguiente eso es todo lo que vamos a realizar ¿vale? y bueno pues esperamos este a la típica instalación desde cero de toda una vida no hay nada más que explicar solamente esperar amigos míos lo dicho significa que pues aunque una actualización semestral supere un ciclo de desarrollo y llegue a su versión final siempre cabe la posibilidad de que presente algún error que no haya sido detectado ¿vale? esto quiero ver porque quiero realmente quitar el tabú de lo que están diciendo otros técnicos y otros youtubers con respecto a esta las transiciones que sobre lo que son nuestros Windows 10 semestralmente ¿no? Microsoft es consciente de ello y es por eso que opta por realizar el display gradual y por etapas de cada una de sus nuevas actualizaciones semestrales ¿no? de esta manera podemos hacer seguimiento efectivo de las mismas y también es el ciclo que sale mal si algo realmente repercute y que podría echar de alguna forma el pedal de freno y minimizar el impacto de los usuarios a la hora de tener la plataforma Insider ¿sale? para los que daba duda ¿no? es muy fácil de entender pues piensa en lo que ocurriría si lanzas unas actualizaciones con errores y liberas de golpe a todos los usuarios y ahora imagina si ese mismo ejemplo pero habiendo liberado actualizaciones solo en un pequeño grupo de usuarios la historia pues se cuenta sola ¿no? por eso es el propósito de la plataforma Insider por eso también de forma gradual a la hora de liberar cierta actualización y esto también va a llegar a través de Windows Update ¿vale? a través de Windows Update también va a llegar esta actualización en el streaming vamos a detallar puntos muy importantes ¿cómo preparar tu PC para Windows 10 October 2020 Update? ¿sale? esto solamente se muestra aquí digamos una instalación de cero y cómo se descargó ¿vale? pero ahí vamos a detallar esa parte también la pregunta la pregunta que todos nos hacemos ¿realmente necesitas actualizar Windows 10 October 2020 Update? es una incógnita y vamos a resolverla en el directo ¿vale? segundo punto haz una copia de seguridad de tus archivos y datos y fotos ¿sale? también vamos a abarcar ese otro punto ¿sí? ya que pues como en el directo más que nada va a ser ese yo creo que el título enfático ¿no? prepara tu PC para instalar Windows 10 October 2020 con sabios consejos por parte de nuestra comunidad que lleva bastantes años en el rubro y pues obviamente formando gente y también ayudándolos a este tipo de transiciones tercer punto la actualización de controlores y software también para PC va a ser fundamental cuarto punto vamos a instalar la última actualización acumulativa en dado momento por si no te deja instalar que tengas una versión por ejemplo 19.09 nos va a permitir desde una versión anterior a la última ¿es posible? ¿no es posible? lo vamos a descubrir en el streaming ¿vale? también recurrente o recurre siempre a lo que viene siendo webs oficiales también vamos a ver con respecto a driver respecto a controladores respecto a software eso lo vamos a ver también como un quinto punto ¿sí? y yo creo que son los más enfáticos que tienes que aprender y saber de cajón antes de realizar este update que está frescasito que llega el día de hoy 20 de octubre del 2020 y bueno a buena hora con toda la nomenclatura sin más ya no voy a decir nada simplemente te lo dejo aquí de cajón y esperemos a que termine su instalación muy bien amigos una vez que termina nuestra instalación en VMware algo adicional a diferencia de Hyper-V hay que dar un clic aquí en VM y darle un clic donde dice instalar VMware Tools lo otro ya no lo expliqué porque pues ya muchos no lo sabemos de cajón igual fue muy representativo lo que hice deshabilitar ciertas opciones agregar el nombre de la cuenta de usuario sin password e ingresamos ¿vale? aquí como paso adicional en VMware para poder que me libere todo hasta full screen y le ponga digamos toda la parte de estabilidad y controladores virtuales a nuestro entorno virtual pues requerimos instalarle VMware Tools ¿vale? bueno ahí está también algo que veo ya de primera instancia es que Microsoft Edge Chromium ya viene por defecto ya no vamos a tener que descargarlo instalarlo o en ISOs personalizadas que hacen buenos amigos como nuestro amigo S-Mod System vístalo en su canal de YouTube por favor ya se va a evitar este paso ya viene integrado que bueno me alegro mucho ahí te dice explora la web con Microsoft Edge te invita a una pequeña introducción que se me hace bastante coqueta vamos a darle aquí en las VMware Tools completa siguiente instalar ahora y bueno vamos a esperar a que esto se instale esto es un pispas pim pam fabuloso ahí le damos en lo que es finalizar antes de que le dé reiniciar voy a decirle aquí a ver en la parte de introducción a ver que me aparece ah bueno bien inmediatamente me abre ya el navegador de Edge Chromium si la típica presentación que ya vemos que bueno ya estamos súper finalizado continuar y bueno ya está perfecto eso me agrada bastante que bueno que ya se animaron los de remote hacerlo y solamente me consta cerrar esta parte de aquí ahora si reinicio mi octobre update 2020 ya sabes lo viste aquí en Oicron vale listo listo por primera vez el estelar señores el estelar completamente bueno pues listo amigos inicia muy rápido la verdad es que si recuerda el hardware que utilice virtualmente son 4 GB de RAM de DR4 estamos teniendo lo que viene siendo el BIOS EFI con Security Bot y también tiene su Quad Core sale como procesamiento vamos a descubrirlo en un streaming ya sabes a ponerlo en capacidades muy mínimas mínimas para ver que tal va de fluido y en un escenario bastante pues básico más básico de lo básico vamos a ver algo curioso antes de despedirnos de este pues video tutorial clic derecho propiedades el disco me está abarcando por si solo sin todo limpio si se dan cuenta 18.4 GB de espacio usado del de la ISO de 64 bits la de 32 desconozco pero por lo menos esta ya sabes si hoy en día pues ya la mayoría de los equipos ya son 64 vemos como está el botón inicio está realmente con algo una esencia diferente vienen iconos algo pulidos minimalistas y bueno con el dicho de Bloodwork que ya conocemos de antaño de ahí pues en fuera muchachos la verdad es que está se ve bien no lo he probado no lo he calado lo vamos a calar en directo y el rendimiento pues se ve asequible vale bueno soy su amigo Víctor Rafael Sánchez director general de esta comunidad Owickron el Clan Búho síguenos en todas nuestras redes sociales muy pronto estamos pues con ustedes y estamos en sintonía a pesar de que nos has visto un poquito offline en pues en los foros en la comunidad pero gracias a todos ustedes que hacen posible este espacio gracias también a Luis Bell que ha estado muy activo Samuel Canjura también nos se diga entre todos también los que ayudan y aportan a la comunidad Discord también te invito a que te agregues y seas parte de esta gran familia digital que juntos seremos más así es que sin más me despido hasta una próxima y nos vemos en el streaming